Música Esta es nuestra habitación en Cone Island, pequeña Cone Island, en la islita pues, en la islita. Música Hemos conseguido buen precio por como está la situación en el país, así que este es el panorama de la parte de fuera. Música Decir que estamos a 23 de octubre sería dar mucho asco. Así que no lo voy a hacer. ¿Cómo no beber un coco? ¿Está bueno? No. No sabe nada, no sabe a como. El camino me ha puesto el coco. Big Corn Island. Desde Little Corn Island. Bueno, vamos a ver la calle principal de Little Corn Island. La principal y la única. Pulperías varias. Bueno, voy a dar una vueltita. A ver a dónde me llevan por aquí. Las escaleras que no conducen a ningún puto lado. Por cualquier rincón se puede acceder a la playa. Aquí está Dolphin Dive. Aunque digan que es la única, que está abierta no es verdad. Hay otra más adelante y más barata para hacer diving, que se llama Las Palmeras. Así es básicamente la calle principal. Un paseo con pequeños negocios, restaurantes, la mayoría cerrados. Panaderías con cosas ricas. La panadería está muy rica. Ahí detrás está el restaurante de Brigitte, que hace comida bastante rica. Aunque también en donde nos hemos quedado también cocinan bastante bien. Se ve que hay muchísimos negocios. Aquí está el puerto donde se coge la panga para regresar a Big Corn. Aquí estamos llegando a la zona de la escuela. Este tipo que nos ha vuelto a adelantar. Esos que vamos muy lentos. Jesús. Mira, este hombre que está sentado ahí te puede conseguir lo que quieras. Ya me entiendes. Lo digo en serio. Ya me he ofrecido ayer la angosta blanca y cositas. No sé. El temazo de moda. ¡Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una pequeña mariposa Tenga usted cuidado que por ahí hay barro Parece que Miss Pristila Ha llegado para quedarse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!